Mientras tanto, Estados Unidos llegó hoy a prácticamente 35 millones de vacunas aplicadas o de dosis de vacunas aplicadas. Ellos empezaron a vacunar a mediados de diciembre todavía con Trump en la presidencia para el 20 de enero, que es cuando se fue Donald Trump. Estaban promediando un poco menos de 900 mil vacunas diarias, una cantidad altísima. Pero desde que llegó el señor Biden hace dos semanas, hoy se cumplen dos semanas, el promedio que llevan en Estados Unidos es de un millón 317 mil vacunas por día. Están casi en 35 millones de vacunas y vacunando a ese ritmo le van a dar la vuelta a la página. Es un país de 340 millones de habitantes, pero a ese ritmo algo están haciendo bien. Y además, y entre otras cosas, están poniendo no solo a todo su personal de salud, a empresas privadas, sino a todos sus símbolos en esta campaña. Allá están abriendo la vacunación. Este ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tuiteó que ni más ni menos el Yankee Stadium, el mítico, el legendario Yankee Stadium, se va a convertir en centro de vacunación para residentes de la zona del Bronx, que es, digamos, la zona pobre de Manhattan. El gobernador Cuomo publicó este tuit en español donde dice que es necesario hacer una cita. También publicó la imagen con la página de los teléfonos donde deben registrarse las personas para hacer su cita. Mañana sabremos si esa página sí funcionó. Pero como sea, ¿a qué velocidad están vacunando allá? Aquí, pues, por los problemas, por lo que sea, por el incumplimiento de los proveedores, porque destinamos una parte de las vacunas a países más pobres, prácticamente se ha detenido la vacunación desde la semana pasada.